Lelys Morales, buenos días, feliz jueves desde Panamá. ¿En el centro? No, Panamá, el país de... Ya son 7.26. Panamá. Una hora más. Una hora más. Dicen que Falluca, los que han ido, perfumes, joyas, es lo que más rifa en Panamá. Ropa, pues, también. Es que por ahí pasan todos los cargueros. Pero hay una zona... Pero también es como un punto nodal para todos los vuelos, o hacia el norte de América, o hacia Sudamérica. Es lo que llaman un hub. Exactamente. Como iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. Que ya no, obviamente. El Felipe Ángeles no podrá ser un hub. No, no puede. No tiene la capacidad. No hay espacio suficiente para las pistas y para los aviones tan grandes. Pues ya estamos cerquita de que se eche a andar. El lunes, ¿no? El lunes se inaugura. Que ya no va a llegar en avión el presidente. Nunca iba en avión, ¿quién dijo? Ay, yo bien te... No. Estoy loca, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero eso es aparte. Ah, sí. No, estábamos hablando de que se iba a quedar a dormir en el hotel. Eso, sí. Perdón, perdón. Pero ya no lo va a hacer porque quién sabe qué cosa de certificación dice que no tienen y entonces va a hacer, él lo dijo ayer, 42 minutos en llegar al aeropuerto. No sé de dónde va a salir, será de ahí de Zumpango o algo así. Del palacio. Él le va muy bien porque es lunes feriado. Ah, claro. Pero no ese es el secreto, Alejandro. ¿Qué presidente no le abre en paso? Claro. A veces pasa cualquier funcionario de tercera y te cierran las calles. Hablando de esto, ¿no vieron, por ejemplo, la tabla que subió Jesús Ramírez de los tiempos que harías de distintos puntos de la ciudad y las tarifas? O sea, yo no sé quién lo hizo ni de qué año es. O sea, seguramente era 1910 cuando no había 10 millones de habitantes en la Ciudad de México. Fíjate, yo hice el ejercicio. Él pone, en esta tabla se pone que de Perisur al aeropuerto internacional Felipe Ángeles harías una hora y cuarto y que te cobraban 150 pesos. Bueno, yo lo puse en Google 500 pesos desde Perisur a las 7 de la noche de antier que fue cuando lo puso y dos horas, dos minutos de camino. No, es un ejercicio en futileza, ¿no? Es que no es cierto. Y claro, inmediatamente vienen los comentarios tontos, ¿no? Ya ven, es que es un ejemplo y ya ven cómo sí funciona. No, eso no prueba nada. Yo creo que lo que... A ver, lo han criticado mucho que porque no es lujoso y lo que quieras. Yo creo que un aeropuerto tiene que ser funcional. Sí. Y creo que el éxito del Felipe Ángeles tiene que ver mucho con los accesos rápidos y directos que tengas de distintos puntos de la ciudad. Si eso no lo logran hacer, yo creo que puede empezar a ser un aeropuerto de segundo uso. Porque como hacíamos cuentas, no vas a perder un día completo, una jornada de ocho horas, entre que sales de tu casa hasta que llegas al otro punto, a ciudades, digamos, como Monterrey, Mérida, quizá Guadalajara. O sea, no estamos hablando de otros vuelos, sino de tu vuelo de donde tienes que llegar dos horas antes y vas a documentar, esperar. En el mejor de los casos, digamos, el de Guadalajara, sales dos horas antes para tomar tu taxi de aquí al aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, esperas ahí dos horas y si bien te va y no sale retrasado, vas a llegar en las siguientes dos horas. O sea, seis horas completas sería. Si hay retraso del vuelo, ya te echas una hora o más. Y eso sin contar que es más caro el transporte desde y hacia el aeropuerto. Entonces, te digo, a mí no me importa que si dicen es que parece terminar, no importa, de autobuses. Entonces, aquí lo importante es que sí logren tener estos accesos de carriles rápidos o carriles únicos que lleguen. Porque decían es que casi todas las ciudades del mundo, es cierto, los aeropuertos están a 40 o 50 minutos, pero no más que eso en coche. Y además tienes metro, tienes tren ligero, tienes tren normal, por ejemplo, el Charles de Gaulle a París. Tienes como cuatro o cinco vías directas subterráneas que no tienes que tomar un taxi. O puedes tomar un taxi, claro, si tienes para pagar en euros, pero son 40 minutos. Hay líneas de transbordador al aeropuerto que paran en distintos puntos de la ciudad, allá en París o en Londres, ¿no? Y tú sales con tus maletas, subes y no para más que por pasajeros que vayan al aeropuerto. Llega muy rápido porque está programado su llegada a cada una de las paradas. Está programada, no hay pierde. Ya no me voy a ir a dormir allá. No, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4 de la mañana. No, a las 4 no, a las 4 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5 para estar a las 6 allá. Entonces, me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7, va a haber conferencia y yo voy a estar a las 6 en una reunión de seguridad. Ay, a ver, o sea, a las 5 hasta ahorita es media hora. Que vaya a las 12 del día, a las 7 de la noche. Pon tú que tu vuelo sale a las 9. O sea, vete a las 5 para llegar a las 7, esperar dos horas y salir a las 9. No, pues así. Ni siquiera se la compliques, Alejandro. ¿Ya saliendo a las 7? Sí. Exacto. Ya a las 6 y media salir de tu casa significa ya encontrarte un conflicto difícil. Bueno, las personas que viven por la zona, todo eso de Zumpango, toda esa zona, para llegar al Distrito Federal, a las 7, perdón, a la Ciudad de México, a las 7, 7 y media, 8, salen antes de las 5, Manelic. Pues sí, porque tantito que sale uno más y se encuentra el tránsito. Sí, ya no le hiciste. Y en este momento, si él toma, según Google Maps, haría 59 minutos, ahorita saliendo a las 6.34. O sea, una hora desde el Palacio Nacional a las 6.34 de la mañana. Pero Google Maps no está actualizado. Es que ahorita vete, Alejandro, está una locura en Indios Verdes para salir. Sí, no puedes pasar. Están trabajando y están cerrando para poner las ballenas y para mover las máquinas. De todas maneras, es mucho. O sea, una hora. ¿Cuánto haces del Palacio Nacional al aeropuerto Benito Juárez? Ha de hacer 15 minutos. Fácil. Recuérdate que te vas por atrás, hacia el oriente, Candelaria de los Patos y todo, la tapo y todo eso, y ya llegas al aeropuerto. No, ya 15 minutos no lo haces. Si a esas vamos, se puede un a pie del Zócalo al aeropuerto. Ay, no, tampoco. Es recorrible, sí. Sí, sí. Mira, en alguna vez fue una manifestación que partió del Zócalo al Palacio Legislativo y se pudo hacer fácilmente. Ir al aeropuerto de esta ciudad es un poco más tan solo. Son siete kilómetros desde el Palacio. Y es una hora veinticinco a pie. Tampoco es tanto. Sin maleta o con maleta. Tu backpack, ahí sí, porque si vas a llevar como si fueras, te vas de fin de semana, pero llevas como 10 maletas, como hay quienes lo hacen. Como María Félix. Pues el punto es que lo va a entregar en la fecha que prometió. Eso sí. O sea. Todo lo demás. Y el colmo. Pero es muy entrecomillado. Así es. O sea, es como, ya lo hemos dicho aquí, todos estos presidentes que inauguraban sin terminar. Bueno, pues se tiene que abrir y se va a abrir en tiempo. Vamos a ver cómo llegan pasajeros. Vamos a ver cómo, cuánto tiempo más van a tardar en terminar las rutas que acerquen a las personas. Pero va a estar el aeropuerto. Hace unos días el subsecretario de comunicaciones explicó que faltaban algunos detalles, pero que no eran relevantes para el funcionamiento del aeropuerto. Bueno, va a tener de origen 12 vuelos diarios. Que no es nada. No, ¿sabes cuántos? Estaba viendo ahorita, es una nota del Reforma. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene 889 en sus dos terminales diarios. Por eso 12 no es nada. El del Bajío lo supera. Y va a pasar. Y a ver, para escenar el AIFA, viva Aerobús, anunció cuatro vuelos sencillos a Guadalajara y a Monterrey al día. Volaris abre con cuatro vuelos diarios en las rutas a Tijuana y a Cancún. Y Aeroméxico anunció otros cuatro a Villahermosa y a Mérida. Pues es que no deja de ser simbólico y va a seguir siendo simbólico mucho tiempo. Pues yo sí, la primera oportunidad que tenga y que no tenga prisa y pueda perder tiempo. Voy a comprar mi boleto para viajar desde ahí. Y a ver, o sea, ya en la vida real, ¿cuánto haría desde aquí? En una hora, no a las seis de la mañana, digamos a las doce del día. Nos llevas. Esperamos tu crónica cuidadosa. Nos llevas, por favor. Arturo Gaviño, qué nefastos son que casi quieren llegar al aeropuerto caminando. Además, van a funcionar los dos, el de la Ciudad de México y el AIFA. Ya supérenlo. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo y cómo? Eso es lo que vamos a ver. Es que parece que todo se hizo al aventón. Ahora lo único que nos queda es esperar. No es que queramos llegar de volón ni a pie. Pero si ahorita usted intenta llegar, verá que están a marchas forzadas terminando. Y ya van dos accidentes, van dos traves que se caen. Porque las cosas se hacen como dice el papá de Alejandro. Daniel González, en Cuauhtémoc. Soy taxista. Me parece que son tendenciosos. No son constructivos. Todos los aeropuertos del mundo están ubicados lejos de la ciudad. Las vialidades para llegar al AIFA se están construyendo. Todavía faltan algunos elementos. En cuanto terminen, todo mejorará. ¿Y para cuándo terminan? Según el subsecretario de comunicaciones, ya para diciembre todo estará funcionando. Solo que faltan nueve meses. Y vamos a ver las lluvias. No porque pase algo en el aeropuerto, sino porque acuérdense que esta ciudad es un poquito susceptible a las inundaciones. Entonces, todo eso tiene que ver, insisto, el asunto no es que no funcione el aeropuerto. Yo espero que funcione. Pero creo que el éxito, el que no se convierte en un elefante blanco, quizá como el de Toluca, que dijeron que esa iba a ser la gran opción para el de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí estaba el famoso tren interurbano y tantas cosas que se dijeron de ese. Y tiene pocos vuelos. O sea, realmente no es como la alternativa. No ha sido nunca. Llegué a usarlo una vez y pues no, o sea, nunca lo explotaron lo suficiente. No, siempre está como abandonado. A pesar de que había, ¿cómo le llaman? Charter que te llevaba hasta ese aeropuerto y ya tomabas tu vuelo. Sí, es que siempre es favorable tener un aeropuerto a un cuarto de hora. Que te subes en tu coche o tomas un taxi que va por la calle y te lleva. Eso es lo ideal. Estamos acostumbrados desde que hay aeropuertos a que eso se hace en la Ciudad de México. Cualquier cosa que involucre dos horas de transporte es impensable para nosotros. O sea, estamos mal acostumbrados en ese sentido. Y claro, cualquier vialidad que se construya para darle comunicación al Felipe Ángeles tiene que ser exclusiva. Tiene que ser encapsulada para el aeropuerto. Porque de otra forma la afectaría el tránsito, sobre todo en días conflictivos. Igual habría retrasos. Igual habría retrasos.